Exactamente, y esa persona tiene familia y es como una cadena, se va ayudando Está a ver, no te vamos a olvidar de que pueda comprarle a mi amigo No tiene que crezca Él tiene coca, no lo tiene, porque no se te ocurra más Es un uso de carla Muy buena, tarde, noche, caramba, va a haber una tecla que paga la música, caramba